La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica, cara a cara, con el periodista Marco Sarana. El gobierno federal ha emprendido una campaña para difundir las bondades de la reforma fiscal o hacendaria. Para los neófitos, para los ignorantes como yo, es decir, para los no entendidos, lo que diga o deje de decir el señor Luis Videgaray poco significa, mientras los buenos resultados de la reforma no se sientan en el bolsillo. Pero la verdad es que quien sí sabe de fisco y de finanzas y de economía y de todos estos movimientos que estamos viviendo en este momento, es el presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Él es Rodolfo Servín Gómez y nos va a orientar, va a orientar a los contribuyentes sobre este tema, por una parte tan polémico, por otra parte que provoca tanta incredulidad o desconfianza. O hasta decíamos hace un momento con Rodolfo, si yo estuviera en un país diferente y estuviera viendo a través de la televisión o escuchando a través de la radio por internet lo que dice el señor Luis Videgaray y los miembros cercanos a su equipo, yo diría, yo me voy a México porque ese país está muy bien, es el paraíso. Sin embargo, los que vivimos aquí el día a día, no crea que le creemos mucho, pero insisto, esta es un paréntesis de un ignorante. Vamos escuchando al experto. En este caso, Rodolfo Servín, ¿cómo estás? Gracias por venir al programa y explícanos. Primero, primero, ¿qué hace el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Jalisco? Gracias Marco, primero agradecerle la invitación, un saludo a tus radioescuchas y a tu auditorio. Y hacer una precisión, es el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Bien. Mira, el Colegio de Contadores actualmente alberga 1.100 socios, es un colegio que ya cumplió más de 55 años aquí en el Estado de Jalisco. Y de los tres colegios de profesionistas de la Licenciatura en Contaduría Pública o de los contadores públicos auditores, es el único que está afiliado al Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Qué es lo que hacemos en el colegio? El colegio es una parte fundamental para la profesión y un contador colegiado tiene ciertas ventajas, no solo para sí mismo, sino para quien sirve, para quien presta sus servicios. Toda vez que el estar colegiado te obliga a cumplir con varias normas de educación continua, la norma de educación profesional continua, que eso garantiza que cuando tú contratas un contador afiliado, sabes que está capacitado, que está actualizado y que debe cumplir con una serie de puntos cada año, demostrando actualización fiscal, contable, financiera, de costos. Además de que se cuenta ya desde más de siete años, ocho por ahí más o menos, con la certificación general y la certificación por disciplinas, lo cual pues garantiza que vas a contratar un contador que está actualizado y más en la materia fiscal con nuestro sistema tributario mexicano, que se cambia cada momento y de manera constante y permanente. Importante lo que nos acaba de aclarar Rodolfo y quise deliberadamente comenzar con esto, para que vea que las opiniones, los conceptos que va a expresar hoy aquí, tienen fundamento, no los va a sacar de la manga. Y comenzamos, la reforma fiscal en Guadalajara, Jalisco, México, ¿cómo ha repercutido? ¿Para bien? ¿Para mal? ¿O nos ha dejado iguales? Yo creo que si ahorita hacemos un balance y muchos de los sectores van a coincidir, pues el balance es positivo, desafortunadamente. Claro que siempre que se habla de una reforma fiscal, pues todo mundo le apuesta, contribuyentes, autoridades, legisladores, por supuesto nosotros que somos los expertos en la materia, a que sea una reforma, la que tanto hemos llamado una reforma fiscal integral, donde realmente se atiendan todos los rubros que tienen que ver con el ingreso. Hay que recordar que la actividad financiera del Estado consiste en recaudar, administrar y aplicar los recursos. Y casi siempre las reformas se quedan en el primer rubro, en recaudar, pero luego y la administración y la aplicación de esos recursos. Y bueno, viene el presupuesto de ingresos, se aprueba y para cumplir ese presupuesto de ingresos, pues ¿de dónde va a salir? Los ingresos de este país, la parte más importante es el petróleo, aunque este año no ha sido muy alentador, con precios abajo de 40 dólares por barril, cuando se estimaba arriba de 70, 70, 79 dólares por barril, estamos casi por mitad. Y la otra parte importante, pues son los ingresos tributarios a través de los impuestos. Y resulta que cuando esperamos esa reforma integral que abarque estos tres rubros, pues vemos que pareciera que les ganan las prisas y para cumplir con el presupuesto de ingresos, simple y sencillamente, las reformas terminan siendo parches y con un fin muy específico, reformas recaudatorias, es decir, recaudar. ¿En quién Rodolfo Servín Gómez repercute o ha repercutido esta reforma fiscal que tú consideras no ha sido tan buena? Sí, el balance no es positivo, como lo decía, y quiero puntualizar algo. Este año 2015 no hubo reforma fiscal. La reforma fiscal última que tuvimos fue para el ejercicio 2014. Sin embargo, las repercusiones de dicha reforma se van a sentir o se están empezando a sentir en este año. Por diferentes razones. Esta reforma, como ya lo comenté, de 2014 fue eminentemente recaudatoria. No hubo reforma 2015 porque el Ejecutivo Federal se comprometió, de hecho, firmó un pacto de estabilidad tributaria donde establece que no iba a haber reformas durante todo su sexenio o lo que restaba del sexenio. Por eso es que no hubo reforma fiscal 2015. Se supone que la reforma 2014 fue una reforma integral. De hecho, cambió completamente la ley del impuesto sobre la renta. Tenemos una ley nueva a partir de 2014. Sin embargo, esta reforma, en términos generales, yo les pudiera comentar a nuestro auditorio, a tu auditorio, que, por un lado, disminuyó las deducciones. Por otro lado, para las personas físicas, también hubo ciertos topes o límites para las deducciones e incrementó la tasa del impuesto sobre la renta. Al final, ¿cuánto es el impuesto más importante en México? Que este impuesto grava las ganancias, el incremento positivo en nuestro patrimonio, nuestras utilidades. Estos cambios van a tener consecuencias, como lo comentaba, a partir de este año. Y quiero poner algunos ejemplos para que nos entiendan. Adelante. En el caso de las personas morales, las personas morales tienen la obligación de presentar su declaración del ejercicio 2014 dentro de los tres meses siguientes al cierre. Es decir, a más tardar ahora en marzo, en este mes. En ese sentido, cuando haces tu declaración anual, ahí vas a determinar tu impuesto del ejercicio. Tu impuesto sobre la renta a cargo, que hay que cubrir. Y durante el 2014 estuviste haciendo pagos que eran a cuenta, lo que se conoce como un pago profesional. Son pagos a cuenta de tu impuesto ya definitivo. Cuando llegas a tu impuesto definitivo, es donde vas a determinar esa utilidad, que es lo que grava el impuesto. Tus ingresos menos tus deducciones autorizadas. Llegas a una base, tu utilidad fiscal. Si traes algunos efectos como pérdidas fiscales, PTU pagado, llegas ahora sí a la base, lo multiplicas por la tasa, que es del 30%. Ahí no hubo cambio. Determinas ese impuesto, te da una cantidad, le restas los pagos que hiciste a cuenta y tu diferencia es el que pagas y ya hiciste cuentas. Para llegar a esa base a la que le vamos a aplicar la tasa, un cambio importante y es una de las consecuencias que se van a sentir ahorita en esta declaración, fue que limitaron las deducciones en un 53% no deducible de las prestaciones a los trabajadores que sean exentos para ellos. Por poner un ejemplo, algunas de las prestaciones que por ley tenemos que los patrones o personas morales cubrir a los trabajadores, pues tenemos el aguinaldo, por lo menos 15 días, de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, al año tenemos que cubrir PTU en caso de que haya utilidades, y estos conceptos, aquí un punto bien importante, no son que el patrón decida otorgarlos, son por obligación de ley y una ley reglamentaria, una ley reglamentaria estamos hablando que jerárquicamente es incluso superior a la ley del impuesto o la renta, una ley reglamentaria es cuando regula algún aspecto de la constitución, entonces la constitución establece la obligación de pagar aguinaldo y la ley que regula esas obligaciones es la Ley Federal de Trabajo, entonces en ese sentido el patrón está obligado a otorgarlas, esto se conoce como prestaciones estructurales, entonces yo pago el aguinaldo, vamos a suponer 5 mil pesos le toco de aguinaldo a un trabajador, y la ley del impuesto o la renta dice para el trabajador que recibe ese ingreso, te reconoce 30, el equivalente a 30 días de salario mínimo como exento, que no vas a pagar impuesto, es decir, de esos 5 mil, 30 salarios mínimos de 2014 es algo así como 2 mil 700 más o menos, pesos más, pesos menos, esa cantidad no va a pagar impuesto, está exenta, para el trabajador que recibió el ingreso, pero qué pasa con el que lo pagó, la persona moral o el patrón pagó los 5 mil, y el cambio que hubo en 2014 es de esos 5 mil como 2 mil 700 están exentos, esos 2 mil 700 aunque los pagaste no vas a poder deducir el 53%, cuando se trata insisto de una prestación estructural. ¿Antes cuánto era? El 100%, lo que pagas, tu erogación que hiciste. ¿Cuál fue el espíritu de no deducir todo? Buscar una simetría fiscal, como el trabajador no acumula el 100%, pues que la empresa tampoco deduzca el 100%, pero ojo con esto, insisto en esta parte fundamental, es una prestación estructural, yo no la establecí, no fue una condición que pactamos, la tengo que otorgar por disposición de ley, esto es evidente, que atenta contra la capacidad económica de pago de ese contribuyente, porque él tuvo la obligación de pagar esos 5 mil, pero no los va a poder deducir, eso es una violación a los principios constitucionales en materia tributaria, principio de proporcionalidad. Está usted escuchando al presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, él es Rodolfo Servín Gómez, y me queda claro algo que dijo, la reforma fiscal de 2013, 2014 fue recaudatoria, no es para estimular la producción, no es para decir inversionista, métele más riesgo a tu dinerito. Bueno, vamos haciendo una pausa, y le ruego que si quiere usted comunicarse a esta cabina, marque el 3122-4200, 3122-4266, y el Twitter, arroba, zona3noticias, arroba, Arana Cervantes, pausa. Música 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 Música